¡Suscríbete! Ya vas a estar participando y nada Pues seguramente al final de este vídeo De un ganador, si no mañana Y dentro de otra semanita daré otro ganador Más, así que recuerda participar Nada, dicho esto, también voy a mandar saludos En el vídeo de hoy, pero Mejor lo voy a hacer al final, vamos a ir Directos al grano, voy a explicar paso a paso Cómo se hace y por qué lo dan Así que nada, voy a explicaros un poquito Todo esto, como digo, y nada Hace varios días, la gente que Sea más activa en el canal, etcétera, que vea todos los vídeos Que la verdad que lo agradezco un montón De notas a gente, pues sabéis que estoy subiendo Bastantes vídeos últimamente relacionados con La fusión de cuentas, empecé subiendo Un vídeo en el que Decía que Epic Games regalaba una mochila Por error, y luego se descubrió que Esto no fue un error, sino que simplemente Era la forma en la que se conseguía la mochila Si tenías la skin del Skull Trooper morado Y fusionabas dos cuentas, pues al fusionarlo Te iban a dar esta mochila En fin, varios vídeos relacionados con la fusión De cuentas, que es una nueva opción Que ha sacado Fortnite, y se ha descubierto Hace muy, pero que muy poquito Una forma de conseguir Pavos gratis, utilizando también Pues la fusión de cuentas, y es lo que Os vengo a explicar en el vídeo de hoy Vale, he estado investigando Bastante tiempo, la verdad, sobre esta fusión De cuentas, y he encontrado un vídeo De un inglés, en el que Pues grababa su Play, como después De fusionar dos cuentas, le daban todos los Ítems, etcétera, y Al final del todo, pasaba algo Que es bastante increíble, así que Bueno, antes de explicaros como se hace Os quiero enseñar el vídeo, y también Si queréis ver el vídeo original, pues lo tenéis Por la descripción, así que, os pongo el vídeo Y ahora os explico como lo ha hecho ¡Gracias! 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 Vale, la verdad que es bestial El vídeo, al final no sé cuántos pavos Le dan exactamente, pero me parece que le dan Más de 1500, incluso 1600 pavos Y bueno, leyendo los comentarios De ese vídeo, viendo lo que ha dicho El chaval, básicamente dice que Desde su experiencia, lo único que ha hecho Para conseguir estos pavos es fusionar Dos cuentas, pero que en ambas Cuentas haya, por ejemplo, skins Del mismo pase de batalla, o skins compradas Que sean iguales, y si tienes Diferentes skins Picos, aladeltas, que sean iguales Pues, como por así decirlo, Fortnite Te va a reembolsar el Haber perdido uno de estos dos ítems Ya que, a lo mejor, antes tenías 300 skins Aunque fueran algunas iguales Y te vas a quedar con 150 Entonces, no sé cuántos pavos dan exactamente Pero sí que podéis ver Como habéis visto en el vídeo Como dice el chaval y todo Pues os van a dar pavos Por cada skin O pico que perdáis, entre comillas ¿Vale? Porque realmente No lo estáis perdiendo Es lo mismo Y al fusionar la cuenta Pues, obviamente, no puedes tener Dos picos iguales Nada, básicamente es esto Es muy sencillito La forma de conseguirlo Y ahora, si queréis Os puedo explicar Cómo se hace la fusión de cuentas Ya que, pues, mucha gente Habrá visto este vídeo Y no tendrá ni idea De cómo se hace una fusión de cuentas Y, pues, os voy a explicar Cómo se hace Vale, también digo Que yo no la he hecho Pero sí que me he metido Un poco en la página web y tal Y parece todo bastante intuitivo ¿Vale? No voy a hacer la fusión de cuentas Hasta el final Porque no tengo Una cuenta que hay que fusionar Pero os voy a explicar Cómo se hace Estoy en Google Voy a buscar Fusión de cuentas Epic Games Y buscando esto Lo primero que me sale Ya sería la página oficial De Epic Games ¿Vale? Me meto Y aquí te lo explica ya todo En español Todo perfecto Fusión de cuentas Ahora puedes vincular Los inicios de sesión De consola Y traspasar tus objetos Tal, tal, tal De una cuenta a otra Vale, perfecto Hasta aquí, perfecto ¿Cómo funciona? Tendrás que elegir Dos cuentas Primero Una cuenta principal Que quieres seguir usando Y luego tendrás que elegir Una cuenta secundaria Que se fusionará Y deshabilitará Vale, con esto Quiere decir, por ejemplo Que si tú juntas tu cuenta De Playstation 4 Con la cuenta de PC Vas a tener que decir Cual de las dos Es la principal Y simplemente Al final se va a quedar esta La otra va a desaparecer ¿Vale? Y bueno Simplemente pone eso Inicio de sesión De consola Con tu cuenta Vale Aquí te dice básicamente Que lo que tienes que hacer Es iniciar sesión Con cada cuenta Y que luego se vinculará Instantáneamente A tu cuenta principal De semana después Vale Aquí dice que Simplemente Tienes que iniciar sesión Y que Unas dos semanas después Va a ser cuando Ya tú te puedas meter al juego Y ya tendrás Todos los ítems En la misma cuenta Información importante Vamos a leer esto Porque a lo mejor Aquí pone algo que nos interesa Y vamos a leerlo Para poder llevar a cabo El proceso Una de las cuentas Tiene que haber jugado En Xbox One O Nintendo Switch Y la otra En PS4 Antes del 28 de septiembre De 2018 A ver Que lo lea bien Vale Aquí creo que básicamente Lo que dice Es que Una de las cuentas Que vayas a fusionar Tiene que haber jugado Antes del 28 de septiembre Da igual que sea De PS4 De Xbox O de Nintendo Una de las cuentas Tiene que haber jugado Antes de ese tiempo Tu cuenta Tu cuenta no puede estar Ni deshabilitada Ni suspendida Los objetos del juego Y las monedas Se conservarán Durante dos semanas Antes de la Los objetos del juego Y las monedas Se conservarán Durante dos semanas Antes de que se traspase Tu cuenta principal Necesitarás Acceso a todas las direcciones Aquí pone que El inicio de sesión De terceros Se desvinculará Aquí también Lo que dice Es que Pues además del Battle Royale También te sirve Para fusionar Todas las cosas Del salvar al mundo Que la verdad Que esto yo Ni siquiera Lo había pensado Porque no lo tengo Pero para toda la gente Que juega Fortnite Salva al mundo Pues oye Aquí lo tenéis Batalla campal Te permite fusionar Todos los objetos De contenido estético Salva al mundo Te permitirá fusionar Llamas Defensores Héroes Esquemas Sobrevivientes Experiencia Y materiales de evolución Y de beneficio No tengo ni idea De lo que dice Pero bueno Para la gente Que tenga salvar al mundo Supongo que este apartado Le habrá servido bastante Y luego dice Otros objetos Como el estado En apoya a un creador Los artículos de la tienda No se fusionarán Vale Aquí básicamente lo que dice Es que si estás apoyando A alguien por ejemplo En apoya a un creador Y fusionas las cuentas Pues que No va a seguir eso Pero bueno Esto también es un poco irrelevante Así que Vamos a darle a comencemos Como si fuéramos a hacer ya La fusión de cuentas Aunque realmente no la vaya a hacer Pero para que veáis un poquito La gente que estéis interesada Para que veáis un poquito Como sería Así que le daríamos a fusión de cuentas Y se nos aparecería esto Yo aquí no he entrado en la vida Y a ver Asegúrate Asegúrate que la cuenta que quieras conservar Está seleccionada como tu cuenta principal Vale Aquí básicamente Esto es importante Vale Porque seguro que hay mucha gente Que hace las cosas sin leer Yo eso me da mucha rabia La gente que ve que hace las cosas sin leer Digo tío Léelo primero Que no te cuesta nada Y aquí básicamente dice que Al fusionar las cuentas Te fijes bien En cual pones Como cuenta principal Y en cual pones Como cuenta secundaria Porque si no Si lo pones al revés No te va a hacer mucha gracia Que desaparezca tu cuenta Que querrías mantener Así que básicamente Es eso Siempre Fíjate Si vas a poner La cuenta principal La que realmente tú quieres Y nada Después de iniciar sesión En Playstation Yo por ejemplo Iniciaré sesión en Playstation Y en PC Y hay un botón Que a mi me sale como En gris Como que no le puedo dar Porque aún no lo he hecho Que sería Vista previa de la fusión Supongo que aquí Te dirá pues Finalmente con todo Lo que te vas a quedar Y la verdad Que esto está bastante guay Te diría en plan Pues al final te vas a quedar Con estas skins Con estos picos y tal Y nada Básicamente hasta aquí Tampoco voy a seguir haciéndolo Porque no tengo Que cuentas fusionar Si no pues lo haría Para el vídeo la verdad Porque así os podría explicar Cómo se hace Pero bueno Yo creo que de momento Os he explicado un poquito Más o menos Cómo lo tendríais que hacer Yo creo que Sirve bastante bien Para la gente que Este interesada en hacerlo Pues ya sabe un poquito Cosas como por ejemplo Que la cuenta principal Va a ser la que se quede O que vas a tardar Dos semanas en poder Hacer la fusión Bueno son cositas Para que sepáis Más o menos Un poquito sobre este tema Dicho esto Voy a repasar un poquito El vídeo Porque siempre hay gente Que se salta del vídeo Y no se entera de nada Y llega hasta ese punto Y dice Tío no me he enterado Absolutamente de nada Así que lo voy a repetir Rápidamente Para toda la gente Que no se ha enterado muy bien Y básicamente la forma De conseguir pavos gratis Con esta fusión de cuentas Esta nueva opción Sería fusionando cuentas Que tengan pues los mismos skins Los mismos objetos Y de esta forma Fortnite Al quitarte las skins Al quitarte Porque realmente No te lo está quitando Pero al quitarte Entre comillas Las skins Pues como que te va A reembolsar Y te va a dar Una cierta cantidad De pavos No sé muy bien Y el vídeo En el que he sacado La información Tampoco se sabe muy bien Pero le dan 1567 pavos Y supongo que pues Te darán unos 50 pavos Cosas así Por cada ítem Que te quiten Nada Dicho esto Espero que os haya encantado El vídeo Como he dicho al principio Pues tenéis un sorteo Del pack de cupidos oscuros Si queréis participar Simplemente Darle like al vídeo Suscríbete Y comenta Y ya estarás participando Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo Suscribiros todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao